El rescate a Portugal ha empezado hoy a traducirse en cifras y también en fechas. Lo ha hecho en la reunión que los ministros de la zona euro han mantenido en Budapés y en donde se han clarificado las bases de la ayuda. 80.000 millones es la cantidad que el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios Europeo, Oli Reng, ha dejado caer en la cumbre de hoy, que se prolongará durante tres años. A cambio, el Eurogrupo exigirá a Portugal un duro programa de medidas que se basan en tres puntos clave. Primero, un proceso de privatización de empresas públicas. Segundo, una reforma del mercado laboral que facilite el despido, además de la reducción drástica del gasto público, como tercera línea de actuación. Se trata de un paquete de medidas mucho más duro del propuesto por José Sócrates y tumbado por la oposición hace unas semanas, y que derivó en la dimisión de la hora primer ministro en funciones. En esta cumbre también se ha hablado de España y del posible efecto contagio, una posibilidad que Elena Salgado no se cansa de descartar. Ya nos hemos separado completamente de esa posibilidad, gracias al trabajo que hemos venido haciendo. Desde luego, nunca dijimos que estuviéramos cerca de un rescate, siempre dijimos que la economía española es suficientemente fuerte y diversificada para que esa posibilidad no se presentara. Se calcula que Portugal podrá disponer de los fondos europeos a finales del mes de abril.